Bastante, de dos décadas, sin campeonato. Sí, déjame decirte que veo en las bancas por parte de Atlético de San Luis. ¡Ojo porque en el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Daniela Carrani! ¡Daniela Carrani hace el segundo atleta! Daniela Carrani, la jugadora con el número 7 y capitana de este equipo, llega ya a dos anotaciones en el Guardianes 20-20 y pone en ventaja a su equipo 2-1 en esta segunda mitad cuando vemos por ahí la repetición de cómo fue la jugada que aprovecha esa desatención que hay en la defensa.